Tiago Camaño, bienvenido de nuevo a CDRAS. Muchas gracias. Unos cuantos meses han pasado ya desde que nos vimos la última vez en el Mariña Lucense y nada, quería saber cómo estás y si estás un poco más animado con este principio del fin que parece que tenemos de la pandemia. Sí, bastante más animado. Esperemos que efectivamente la pandemia vaya remitiendo y apartándose un poco de nuestras vidas y ilusionado bastante, porque tenemos ahí un proyecto de dos compuestos de suelo. Eso te iba a preguntar ahora. ¿Qué motivos para estar arriba tienes? Porque en este 2021 empiezas una nueva aventura. Vamos a empezar, si te parece, por asfalto, a los mandos de un Citroën y con Sport & You. Sí, este año vamos a trabajar con Sport & You. Ya trabajamos con ellos el año pasado en el Rally de Lugo y nos dio muy buen feeling el coche y el equipo. Y bueno, hemos decidido cerrar esta temporada con ellos para trabajar todo el año con el C3 en Rally 2 y salir a disfrutar con este coche en los Rally de asfalto. Me imagino que la decisión de cambiar de montura vino motivada por la venta de tu coche, pero también me imagino que por las sensaciones satisfactorias del Citroën en el Rally de San Froilán. Sí, desde luego. Lo de la venta del coche fue una pequeña carambola que nos surgió un cliente. Entonces dijimos, si lo quieres, te lo vendemos. Puesto que tenemos una fianza, una reserva para otro Ford Fiesta MK2, decidimos venderlo y efectivamente, como el feeling fue muy bueno en Lugo, pues hicimos otro test con ellos y nos hemos enamorado más del coche todavía y vamos a correr con ellos. ¿Para ti ese coche es el mejor de coche de carreras en este momento? Yo creo que todos los R5 o Rally 2, como se llama ahora, son todos muy buenos. Están todos muy igualados, pero bueno, quizás el Citroën para mi forma de conducir y como yo afronto las curvas, pues quizás sea el coche que mejor se adapte a mi forma de conducir, porque a mí me cuesta adaptarme a los coches, pero si ese coche se adapta un poquito a mí, pues bueno, me arrimo a él. ¿Y cuál es tu forma de conducir y tu forma de afrontar las curvas? Yo creo que freno demasiado tarde, por lo cual doy demasiado tarde gas y el Citroën tiene muchos bajos en el motor y se adapta un poquito para corregir mis errores. Tu relación con Sport & You es un poco más cercana de lo habitual o de un preparador al uso. O sea, me explico, cuentan contigo como uno más en el equipo, con test cada vez que va, por ejemplo, Jan Solam. Y creo que también tienen algo por ahí planeado con Eric Camilli. Yo no sé si tú sabes que CDRAS se entera de todo, o de casi todo. Pues sí, me han adaptado como un piloto más del equipo y me siento muy cómodo con ellos. A mí me siento muy cómodo con los otros equipos, con Carrés y con R. Vidal. Y efectivamente, ahí hay un posible test en tierra con Camilli, en el cual a lo mejor nos podemos arrimar un poquito y aprender algo en la tierra con este señor. Parece ser que es muy rápido. ¿Qué consejo le vas a pedir? El primero de todos. De momento, simplemente sentarme a su derecha y ver cómo trabaja con los pies y con las manos para después empezar a pedirle consejos. De momento, creo que es mejor ser cautos y ver cómo lo hace y una vez que lo vea, preguntar por qué hace así o por qué hace de otra manera. A veces os cuesta a los pilotos poneros a la derecha, pero veo que con Eric que no vas a tener ningún tipo de duda al respecto, ¿no? No, yo ni con Eric ni con nadie. Yo siempre que pueda montarme con alguien, me monto siempre. Yo creo que de todos los pilotos siempre hay algo que se aprende o que puedes mejorar o corregir errores y nunca he tenido miedo a montarme a la derecha. Sí que no me atrevo a montarme a la derecha y leer notas porque me mareo, pero si es para mirar no hay ningún problema. Me monto con prácticamente todo el mundo. Iago, estás teniendo también mucha relación con Jansolans. Yo no sé cómo lo ves a él de cara a esta temporada y si piensas que sus rivales deberían preocuparse. Bueno, hemos tenido relación hace tiempo ya, ¿no? Cuando fue, bueno, hace un par de años hizo un test con el Polo, su hermano O'Neill y ya nos conocíamos de antes un poco, pero bueno. Después también tuvimos trato por los MK2, estuvimos hablando de ellos para venderlos y tal. Y el otro día en el test que hicieron antes del Sierra Morena, pues también pudimos estar un rato con él. Y yo creo que va a ser un piloto que va a ir de menos a muchísimo más. De hecho, ya en la tierra creo que va a ser el hombre a batir sin lugar a dudas. Y en el asfalto, pues yo creo que poco a poco va a ir mejorando mucho y al final del año pues va a ser muy duro el poder ganarlo. Menuda lucha que nos regaló ahí en tierra y además con un grande mundialista como es Nasser Alatilla. Pensé que al final pues iba a dar ahí un poquito más, pero bueno, estuvo bien e hizo un segundo puesto que está fantástico, ¿no? Yo creo que demuestra que el coche es bueno y después pues es Nasser y su bagaje en el mundo de las carreras es más que patente y yo creo que ha hecho un grandísimo rally, ¿no? Como tú decías, tiene que mejorar determinados aspectos, sobre todo en asfalto. Lo veíamos en el rally Serra Morena que, bueno, se quedaba un poquito más alejado en este caso del vencedor, que era Cohete Suárez. ¿Qué recomendaciones le darías tú o qué aspectos crees que debe de mejorar Jan? Yo a un chico que es campeón del mundo no me atrevo a darle ningún consejo. Pero supongo que en el equipo se habrá hablado algo, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, hay cosas que no nos dejan hablar, pero yo creo que esto, que Jan es un pilotazo y que solo por la experiencia que pueda tener en tierra, pasarla poco a poco lo que se pueda pasar al asfalto, no creo que haya que darle muchos consejos, ¿no? Él sabe bien lo que tiene que hacer y dentro del equipo, tanto Daniel, el ingeniero, como Pedro, pues lo aconsejarán mucho mejor que yo. ¿Te pareció acertada la decisión de contar esta temporada con Jan Solans? ¿Te parece el fichaje perfecto para el equipo? Bueno, yo entiendo que la marca Citroën tiene que apoyar a la gente joven y a mí se me pasó la roza hace 15 días, entonces no me llamaron a mí. Sí, pero bueno, yo creo que sí. A ver, Jan es un chico que, como decía antes, es campeón del mundo y tampoco hay mucho más donde elegir en este país, ¿no? Gente joven que tenga ese bagaje y esa proyección de caer a un futuro próximo, pues yo creo que ha sido una buena elección. Volviendo a tus planes deportivos y a la tierra que nos quedaba ahí pendiente, a mí personalmente me ha sorprendido un poco tu vuelta a la tierra. Yo no sé si tiene que ver igual, esto es mi aventura yo a decirlo, con una posible incursión igual de cara a la próxima temporada en el supercampeonato. Bueno, ha sido una decisión que en principio fue así un poco de imprevisto, pero bueno, cuando tenemos el Ford Fiesta MK1 en casa y Kike nos lo puso para tierra para un evento que hicimos hace un año en Teruel, las sensaciones fueron muy satisfactorias y me sentí rápidamente que íbamos cómodos en el coche y haciendo las cosas más o menos bien en lo rápido y en lo lento, pues me falta también un poquito de mejora. Y puesto que este año el campeonato, no sé si se planteará muchísimo más halagüeños que el año pasado, pues dijimos, bueno, si caen carreras de asfalto, puesto que tenemos muchos más patrocinadores este año que nos apoyan mucho, pues dijimos, bueno, sacamos el Ford y hacemos carreras en tierra y de cara a un futuro próximo sí que estamos trabajando para hacer un pequeño cambio en nuestros programas deportivos. De los cuales no me vas a adelantar nada, ¿no? Por lo que veo. Bueno, vamos a hacer algo en tierra, pero igual no en España. Bueno, ambiciosos planes. Queremos cumplir sueños, queremos cumplir sueños y bueno, creo que en la tierra hay que cumplir sueños. Conducir en tierra no se te ha olvidado, ¿no? Tú has tenido una buena escuela, ¿no? Como ha sido el Carcross. Sí, hemos estado muchos años en el Carcross y ha sido unos años fantásticos deportivos, ¿no? Y la tierra, la verdad, que sí que son mis raíces y además que también los últimos años de carreras de mi padre también fueron en la tierra. Y pues siempre quise hacer algo en tierra y ya que tenemos el cochecito en casa, pues lo hemos aprovechado y la verdad que tengo muchas ganas de hacer cosas serias en la tierra. Volviendo al tema del asfalto y del campeonato gallego, yo me imagino que ese salto que estás intentando dar o ese sueño que estás intentando cumplir, no sé si pasaría por conseguir tu sueño principal o el que tienes en primer plano a día de hoy, que sería convertirte en campeón gallego de rally, vamos. Efectivamente, ese es el primer paso y una vez que consigamos ese paso, pues vendrá el siguiente que estará más vinculado a la tierra que al asfalto. ¿Cómo te ves esta temporada o cómo ves a tus rivales? En este caso parece que vas a seguir teniendo un poco a los mismos. Bueno, nosotros nos vemos muy fuertes, muy seguros. Llevamos muchos kilómetros de Tens ya este año y aún nos quedan unos cuantos más. Queremos llegar al 100 al revés de la coruña, darlo todo hasta el último metro y no dejarnos ni una décima en ningún sitio y empezar el año ganando y poniendo unos líderes del campeonato y después que los rivales corran en la siguiente, que también vamos a correr mucho. Como buen coruñés que eres, me imagino que sabrás cómo va un poco el rally de tu ciudad. Hay gente que tiene muchas dudas. ¿Habrá rally de coruña o no habrá? ¿Tú qué crees? Yo espero y lo deseo con mucho ímpetu porque quiero quitarme la espinita del año pasado y yo creo que sí. El otro día estuve tomando un café con Álvaro y me dijo que en principio que todo iba para adelante. Hoy por la mañana tuve una llamada telefónica con alguien que estaba trabajando para temas del rally y me dijo que todo iba para adelante. Entonces, espero y deseo que sí que se materialice el rally. Hablabas de no dejarte ninguna décima por el camino, importante, ¿no? Para que no pase lo del año pasado. ¿Estás ya al 100% recuperado de tus problemas de espalda? Entiendo que sí. Ahora, decía antes que esta semana pasada hemos hecho muchos kilómetros de test, hemos estado en la tierra, en el asfalto y de momento me levanto bien por las mañanas y me acuesto sin dolor y esta es la mejor señal. No tengo que tomar ninguna pastilla para el dolor y puedo hacer ejercicio físico todos los días y de momento todo va bien. Bueno, y respecto a la décima, trabajando en ello, ¿no? Me imagino. Ahora pasamos un paso más. Vamos por los segundos. Ya no puedo dejar ni décimas ni segundos. De nuevo, Víctor Senra, ¿crees que va a ser el rival a batir? El rival van a ser todos, yo creo que va a ser tanto Alberto Meira, Víctor, Alberto Otero, Paco de un paquito dorado. No hay que dejarse a nadie fuera, ¿no? Yo creo que todos tienen buenos coches, todos están trabajando seguro en la temporada. Ya en el pasado Paco estuvo en unos tiempos muy buenos, tanto en el rally de Ferrol como en el último rally de la Mariña. Todo el mundo está trabajando duro y todo el mundo va muy rápido y no hay que descartar a nadie. Yo creo que rivales van a ser todos y hay que contar con todos en todos los tramos, ¿no? Hay que trabajar duro y no dejarse nada para que no haya sustos en el último rally. Bueno, ¿y qué tal está Alberto? Pues Alberto está muy bien, muy bien está. Trabajando mucho también como siempre y muy bien, también está muy ilusionado y motivado con nuestra nueva temporada y preparado ya para empezar a hacer notas en caminos por ahí para volver a coger ritmo y apuntando a notas y para trabajar bien este año. Es tu copy de referencia, ¿no? No te aventuras a cambiar de copy porque las cosas, bueno, funcionan bien y también por ese, bueno, pequeño handicap que tú tienes con el problema que nos comentabas en la anterior entrevista de dislexia quizá es el que mejor te, bueno, te funciona, ¿no? Sí, a ver, Alberto, llevamos ya desde el 2015 juntos y este año pasado se incorporó a nuestro equipo de nuevo Javier Varela que también nos está echando la mano en las labores de copiloto, en los test, por ejemplo y bueno, también posiblemente este año vamos a algún rally con él si Alberto no le encaja por motivos de labor, de trabajo en algún rally pues estaría ahí Alberto o Javi para sustituirlo y 100% cómodos también con Javi. Bueno, ¿y tu padre cuándo vuelve a las carreras? Pues mi padre se está perdiendo la pretemporada porque tuvo una caída en la calle, ha roto una pierna y ha roto Tibi Peroné y lleva ahora dos meses y medio muy condeciente y se ha perdido la pretemporada entonces quizás vuelva para el 2022. Bueno, pues os deseamos tanto a él como a ti toda la suerte del mundo espero verte muy pronto en el rally de Aporuña y que poquito a poco sigas cumpliendo tus sueños para dar ese paso a ese sueño internacional de que espero que muy pronto nos puedas avanzar más cosas. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.